Así no será de tener 12, 13, 13, 10, 12 coches de fiestas Es un poder político ¿No? Ya Escúcheme Es un poder enginesponfahres a los cortancos sociales Entregar los cheques, no sólo地, 15, 180 Vamos a, llegar, a todos los buremal A todos los públicos Ya de ustedes saben, muchos bastan fracuantes Tad a', que el Cielo Atad , 거� powers ,. Atad , se amudece Atad , 거� powers ,. Atad , se amudece Tadler , vamos a entregar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.